Bueno, para empezar, esta película, esta serie, perdón, habla de vidas, reivindica vidas imperfectas. ¿Qué es para vosotras lo más valioso, lo que creéis que mejor reivindica, lo más necesario? Lo que reivindica más... son tantas cosas. Yo creo que uno de los aciertos de esta serie, o a mí me lo parece, en cuanto a guión, en cuanto a estructura, es que abre un montón de melones, ¿no? Saca muchísimos temas a relucir. Pone todas las cartas encima de la mesa. Da luz a lugares donde habitualmente no se da luz. Y hablamos desde nuestra perspectiva femenina de todos los temas que nos inquietan, que nos preocupan, sobre los que reflexionamos. Y me parece que uno de los aciertos es que no te da esas respuestas, ¿no? No te dice qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, por dónde tenemos que ir, qué es lo que tienes que hacer para ser feliz o no, sino que nos lo cuestionamos todo. Y nos lo cuestionamos nosotras, pero además tendemos un puente, ¿no? Una mano al público para decir, oye, a nosotras nos inquietan y nos preocupan todas estas cuestiones, estamos pensando en estas cosas. ¿Vosotros también? ¿Estáis aquí? ¿Pensáis lo mismo? ¿Tenéis estas mismas dudas? ¿Qué hacemos? ¿Hacemos algo juntos? ¿Lo ponemos en común? ¿Alguien tiene alguna respuesta? Y creo que eso es uno de los valores más potentes de la serie, ¿no? Sí, bueno, y a mí me da la sensación de que hay cosas que solo puede contar una mujer. No sé si a vosotras también os lo parece, si el hecho de que esté Leticia ahí hace que haya cosas que se cuentan de una manera diferente. Bueno, yo creo que es importante que en la ficción se empiecen a mostrar nuestros puntos de vista, ¿no? El punto de vista es femenino. O sea, que haya, por ejemplo, un tema con la maternidad, ¿qué pasa con la maternidad? Con el concepto de familia, ¿qué pasa con que las mujeres en la ficción muchas veces seamos objetos de deseo y no sujetos deseantes, ¿no? Aquí el sexo se trata desde un lugar, pues desde la mirada femenina y creo que es importante también que los hombres vean cómo nos sentimos nosotras, ¿no? Y que aprendan también de lo que nos pasa a nosotras. Y sí, bueno, ella, la showrunner, es una mujer y claro, inevitablemente, solamente las cosas que se cuentan son a través de la mirada femenina. Claro, yo creo que todas las cuestiones que abre están atravesadas por su propia experiencia, ¿no? Porque es una serie muy personal con una mirada propia y que yo creo que Leti ha abierto ahí a pecho descubierto y ha dicho esto es lo que me pasa, esto es lo que me inquieta y lo pongo encima de la mesa y evidentemente está atravesado por su experiencia como mujer. Es verdad que no es lo habitual que haya tres personajes femeninos que lleven el peso de la historia, que sean tres protagonistas mujeres de más de 35 años. Tampoco es lo habitual que más del 60% del equipo sean mujeres. Y yo creo que eso, de alguna manera, pues es una mirada femenina, es otra perspectiva, es otro punto de vista y creo que es necesario y muy valioso porque sin nuestra perspectiva, sin nuestro punto de vista, el relato cultural está incompleto, ¿no? Y yo creo además que su intención no ha sido ser feminista o lanzar un mensaje feminista, ¿no? Ella habla de lo que le inquieta a ella de verdad, o sea, es una serie que me parece que está escrita muy desde las tripas, desde el corazón, desde el amor, ¿sabes? De cosas que realmente le preocupan, le motivan, le inquietan de ella, de su entorno, de sus amigas, de sus familias. Eso nos pasó un poco cuando leíamos las separatas, ¿no? La primera vez que recibimos las separatas yo dije, guau, o sea, me interpela, ¿no? Estas son cuestiones que a mí me afectan, que me preocupan, sobre las que he reflexionado yo y las mujeres de mi entorno, ¿no? Son conversaciones que yo he tenido con mis amigas, con mi madre, con la gente más cercana, ¿no? Y dije, yo quiero hacer esto, yo creo que esto es importante mostrarlo, contarlo, hablarlo y exponerlo, ¿no? Y decir, oye, mira, pasa todo esto. Sí, yo creo que además por eso está gustando y por eso funciona, ¿no? Porque hay mucha verdad, o sea, cuenta una historia muy real, tan real como la vida, ¿no? Con sus momentos irreverentes, sus momentos de comedia, sus momentos políticamente incorrectos. No hay un juicio de valor o una respuesta o un mensaje moralista de lo que está bien, lo que está mal. Simplemente cuenta una historia, ¿no? También es muy bonito, ¿no? Que en lo pequeño, en lo cotidiano, haya algo tan potente, tan universal y que nos conecta a todos, ¿no? Porque pasamos un poco de ese mundo de las ideas, ¿no? Que empieza así, ¿no? La idea de vida perfecta, la idea de maternidad, la idea de matrimonio, la idea de fidelidad, la idea de pareja, la idea de amistad, la idea de éxito. Y de repente salimos de ese mundo de las ideas porque los tres personajes entran en crisis y de ahí tenemos que romper eso y bajar a lo emocional, a decir, oye, a conectar otra vez. ¿Qué nos pasa? ¿Cómo nos sentimos, no? Que no estamos acostumbrados, ¿no? Siempre vamos como, nos enseñan a desarrollar estas capacidades intelectuales, pero estamos como un poco desconectados con lo emocional, ¿no? Yo creo que cuando bajas a lo emocional, da igual que seas un hombre, que seas una mujer, cuál es tu nacionalidad o tu situación económica. Creo que desde ahí es de donde se tienden los puentes de empatía y desde donde conectamos todos, ¿no? Y es muy interesante también y nos hace reflexionar y cuestionarnos qué es lo que está bien y lo que está malo. O sea, ¿quién decide realmente? O sea, no, ¿hasta qué punto estamos condicionados y encorsetados por el entorno y por la sociedad y por lo que nos están diciendo que es el éxito? O sea, ¿cuál es la idea del éxito realmente? ¿Qué es la vida perfecta? ¿Quién lo decide eso, no? O sea, mi personaje, por ejemplo, no cumple en absoluto con las expectativas que la sociedad espera de una persona que está a punto de cumplir 40 años, ¿no? Una estabilidad económica, una estabilidad emocional, una pareja, un corta césped, una casa en propiedad. Sin embargo, ella es feliz, es hedonista, es disfrutona. Lo que pasa es que entra en crisis porque siente esa presión del entorno que le está diciendo que es una loser y una perdedora y una teenager de por vida, ¿no? Y esto me parece muy bonito porque, sin embargo, su personaje, ¿no? Es el contrapunto. Ella tiene toda esta crisis, en cambio mi personaje dice, bueno, pues fenomenal, ella lo tiene todo, ¿no? Tiene una carrera exitosa, gana dinero, tiene un marido, tiene dos hijas, coche, casa, vacaciones. Ha construido exactamente todo lo que le han dicho, como que nos han dicho como mujeres, ¿no? Que tenemos que hacer y que conseguir y que ser para estar a gusto, para ser felices y exitosas. Y de repente ella tiene todo esto y dice, me falta algo, ¿no? No estoy bien, algo me pasa, ¿no? ¿Qué es? Y es muy valiente porque se atreve a hacerse esa pregunta, ¿no? Y además se atreve luego a buscar respuestas, ¿no? Y toca dos temas que son tabú, ¿no? Que es la maternidad, por un lado, que me parece muy refrescante esta perspectiva de decir, vale, soy madre, amo a mis hijas, pero estoy muy cansada. No llego a todo, no me da y a veces estoy harta y a veces no la soporto y se atreve a decirlo. Creo que eso es como refrescante, ¿no? Y necesario poder escuchar eso y ver eso también en la ficción. Y luego también otro tema tabú que es la sexualidad femenina, como decía Isa, ¿no? Que habitualmente se nos representa como objetos de deseo, ¿no? Y no como sujetos deseantes. Y aquí las tres tenemos deseo, las tres además lo sabemos, estamos a gusto con ello y lo satisfacemos. Y es interesante además que mi personaje sea a través de su vida sexual, de su deseo, de su sexualidad, donde vuelva a conectar con ella misma. Y yo, por ejemplo, que soy lesbiana, en ningún momento hago de lesbiana, se obvia absolutamente su sexualidad. O sea, no es la lesbiana de la serie, es lesbiana y punto. O sea, no se habla de la heterosexual de la serie o del heterosexual de la serie. Es lesbiana y ya está, y no es el conflicto del personaje, el conflicto es otro. Y esto me parece súper bonito y súper enriquecedor, la verdad. También es importante el tema de la gafel. Somos súper pesadas, lo siento, hablamos mucho. Mucho. Está bien. Es importante también el tema de la fraternidad, ¿no? De la solubilidad, esta palabra que está tan de moda, que realmente va un poco a contracorriente de todo lo que se ha visto en las películas, ¿no? De la conflictividad entre mujeres, ¿no? Esto se demuestra como todo lo contrario. Es que no hay juicio, ¿no? Es como que yo creo que Leti es una persona que no juzga. Creo que es una persona para mí admirable en ese sentido y para mí ha sido una lección trabajar con ella porque es una tía que tiene muy pocos prejuicios, ¿sabes?, con la gente, entonces la serie... Y creo que también es importante hacer cosas, ¿no?, pero también es importante desde donde se hacen las cosas y desde donde Leti ejerce liderazgo es un lugar muy hermoso y muy valioso. Quiero decir, liderar un equipo con un montón de personas, cada uno con sus vivencias, sus egos, sus necesidades, sus ideas y que de repente este líder vaya a pecho descubierto, tenga esa capacidad de trabajo, esa capacidad de entrega, de empatía, de escucha, de entusiasmo, hacer las cosas desde el entusiasmo y desde la ilusión y desde la alegría, ¿no?, y liderar un proyecto desde ahí y que además te deja el espacio para que tú sientas ese proyecto como tuyo, ¿no?, y que puedas aportar, sumar, te pone como al límite, ¿no? Dice, si ella está así de entregada, yo quiero estar ahí contigo, quiero cogerte la mano a medio camino y decir, vamos juntas, ¿no? Y al final lo que consigue es un equipo entero, entregado, implicado y que se siente que el proyecto es suyo, ¿no? Entonces cuando hay cosas que celebrar estamos todos a una y cuando tenemos alguna dificultad estamos todos también a una. Claro, de ahí es inevitable, la sororidad es inevitable porque ella hace que nos contagiemos de eso.